Hola que tal mis amigos pues tenemos este calzado de la marca Flexi que tienen como una pequeña licra alrededor y de seguro que tu ya te compraste unos y mira te salieron que se te aguadan que se te rompe la suela pero si lo traes aquí a la reparadora de calzado el cometa pides que por favor te los arregle el maestro Freddy que es especialista en este tipo de calzado vean es importantísimo despegar poco a poco la suela es indispensable darle su calentón vean ahí está la pistola de calor para que vean que chulada la saco pero como un vistecito la saco pero padrísimo papá entonces después posteriormente le tienes que quitar toda esa licra para que le vamos a poner pielesita que ya saben que es lo que nos gusta trabajar a nosotros vean nada más como está de mega super mega destrozado y lo vamos a hacer nuevamente es importantísimo tener hormas mire amigo zapatero si tu no tienes hormas es dificilísimo que hagas esto nada más hacia el tanteo es importante el calentón vean ahí como se pone al rojo vivo para que esta pistola de calor marca Milwaukee que es la efectiva porque hemos tenido de otras pero la buena es la Milwaukee aquí el maestro Freddy le echa su brebaje especial que él prepara y luego le da su mega calentón para que aparte quede súper bien planchado ahora posteriormente ya que tiene la suela aquí se va a aventar el costurón con nuestra super máquina la máquina Landis 36 la llamada Lockstitcher les cuento que esta máquina tiene como 70 años y miren sigue jalando y seguirá jalando otros 70 años saludo a Mau el peluche que está ahí atrás ahora que por supuesto le va a hacer esto que es todo lo que era la licra ahora se lo convirtió en piel como lo podemos ver de esta manera es todo un logro hacer esto porque el maestro Freddy tiene muchísimos kilómetros de experiencia por supuesto acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales facebook instagram tiktok y ahí dejarnos nuestros comentarios déjenos todos los leemos nos tiran un hate cañón pero no importa aquí lo que importa es que le des play y que veas el vídeo y que sigas comentando para que sigamos siendo mejores acuérdense que estamos aquí en la alcaldía Magdalena Contreras al sur de la gran ciudad de México afuera del mercado La Cruz es muy afamado por este rumbo estamos en los locales que están afuera entonces si te quieres venir en metro tienes que tomar la línea verde del metro que va de indios verdes a ceú ahí agarras una vagoneta que se alea de ahí que dice ansaldo o cotal y te deja aquí afuerita de la reparadora oigan amigos quiero también comentarles que aquí les vamos a dejar abajito el whatsapp y que Christie les va a contestar todos los mensajes y te va a dar todas las cotizaciones que necesites y si eres del interior de la república puedes mandar tu calzado por cualquier paquetería por este HL FedEx, Estafeta o Correos de México cualquiera nos llegue aquí a la reparadora te vamos a reparar tu calzado y te lo vamos a mandar de regreso hasta tu domicilio te vamos a avisar cuando te lleguen cuando lo estamos reparando y cuando esté listo para enviártelo a tu domicilio y si requieres alguna otra cosa alguna venta de pegamento chingón todos los artículos que vendemos la magia esponja que esa la vendemos mucho también te la podemos poner en tu paquete aquí con Paxa que ya sabes que son nuestros patrocinadores oficiales le vamos a dar super brillo entonces aquí el Maestro Freddy es especialista también en eso ya les he platicado que es importantísimo tener las hormas para que te de la cuadratura perfecta ¿saben qué? la palabra que más les gusta en los videos el carnavazo ven nomás que chulada papacito chulo esto le da un brillo importantísimo a tu calzado con todos los artículos vean quedaron chulada y quedaron un rediseño con piel y este amigo con todo contentérrimo porque sus zapatos dice que los adoraba porque se los regaló una persona muy especial para él y ahora se los hicimos de piel en lugar de licra acuérdense que se hacen trabajos no milagros síganos en redes adiós saludos adiós 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 Gracias.